Esta es Casameva y estoy aquí súper contento. El español me aporta lo más importante en mi vida, que es un equilibrio emocional, la felicidad que me aporta este club. Al final la he sellado con esta firma hasta 2018. Yo quería que se hiciera hasta 2022, pero eso es lo que ha hecho más alargar la firma, que yo quería que se alargara más, porque quiero retirarme aquí. En 4 temporades que fa que está aquí, el Sergio s'ha convertit en un referent, i ho dic en tots els sentits. A l'IDU, que moltes vegades els nanos demanen als clubs, ho tenim, i per això estem molt contents d'aquesta renovació fins al 2018. Mi primera intención es retirarme aquí, porque en otro lado no me han dado lo que me han dado aquí, que me han dado muchísimo cariño y la gente de fuera y el club siempre han estado conmigo, pues no puedo decir otra cosa que agradecer a todo el mundo este apoyo que he tenido siempre. Esta es mi casa y no quería buscar otra salida. Ha pesado muchísimo más el querer estar en este club, el querer estar aquí, todo lo que me da la gente y todo lo que me da este club, que no el dinero en otros sitios a lo mejor. Entonces, yo quería quedarme aquí y el club quería que me quedase. Entonces, a partir de ahí estábamos bastante tranquilos. Pues bien, encontrar un Víctor Sánchez está demostrado que no es nada fácil y más con los recursos que tenemos hoy en día en el fútbol español. Y en este caso felicitar a Víctor Sánchez a su entorno porque, como dice él, es un día muy especial y para el español es una renovación muy productiva. Un jugador que per nosaltres també un jugador de la casa, des de fa anys que ja estan aquí, un jugador de referència, no només en el vestidor, no només de cara als tècnics, sinó també de cara a tota la nostra afició. Muy content de seguir aquí, amb aquest club que m'ha donat la confianza y el suport desde siempre. Y, res, aderido que estos cuatro años siguen muy buenos, tanto para mí como para el club. Y, res, espero que después de estos años, todavía podamos seguir unos años más juntos.